oración de sanación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a mí yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna así sea gracias señor porque tu misericordia siempre nos acompaña en el camino de la vida y nos levanta cuando caemos gracias por tu perdón incondicional basta que nos arrepintamos para que tú nos lo otorgues basta con que nos acerquemos al sacramento de la penitencia para que tú nos absuelvas danos señor la capacidad de poder perdonar de corazón a todos los que nos han ofendido que nos han causado algún daño y a perdonarnos sobre todo a nosotros mismos haznos instrumentos de tu paz san pío de pietrelcina ruega por nosotros en un momento de silencio y con mucha fe nos presentamos ante el dios de la vida que nos ha amado en jesucristo al punto de entregar a su propio hijo por nosotros en la prueba más eminente de su amor confiados hacemos silencio y le presentamos nuestras enfermedades y dolencias para que se compadezca y venga en ayuda nuestra dios mío ten misericordia y sálvanos jesús hijo del dios vivo compadécete de nosotros míranos atiéndenos si tú quieres puedes curarnos señor y dios nuestro sana nuestras enfermedades crónico-degenerativas sana nuestra hipertensión por tu misericordia señor sánanos sana nuestro colesterol alto y triglicéridos danos la fuerza de voluntad para apegarnos a la dieta que se nos recomienda por tu misericordia señor sálvanos por la artritis y demás enfermedades relacionadas por tu misericordia señor sánanos por la cardiopatía isquémica y demás enfermedades del corazón por tu misericordia señor sánanos por la diabetes por tu misericordia señor sánanos por las enfermedades renales crónicas por tu misericordia señor sánanos por la insuficiencia cardíaca por tu misericordia señor sánanos por la depresión y todas las enfermedades relacionadas angustias miedos y demás por tu misericordia señor sánanos por la enfermedad de alzheimer y otras formas de demencia por tu misericordia señor sánanos por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y todas las enfermedades pulmonares por tu misericordia señor sánanos por los distintos cánceres y enfermedades terminales por tu misericordia señor sánanos por todas las enfermedades que no han sido mencionadas pero que tú bien conoces señor pero que tú bien conoces señor por tu misericordia señor sánanos ven espíritu santo aquí estoy con mi realidad para pedirte paz y salud ven a visitarme pasa por todas las etapas de mi vida iluminando mis tinieblas sanando mis enfermedades y liberándome de toda atadura y opresión pasa espíritu santo ven en ayuda nuestra y sálvame sálvame del desaliento sálvame de la poca falta de fe de la poca esperanza irrumpen mi vida pasa espíritu santo y lléname de fe de esperanza y caridad de ilusión fortalece mi fe dame la capacidad de creer de esperar y de actuar siempre con caridad de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo padre estoy en tus manos haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas de mí te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas sus criaturas padre no deseo nada más solo que se haga tu voluntad porque yo sé que tu voluntad es sabia misericordiosa y es lo que más me conviene aunque en ocasiones no lo veo así padre dame lo que pides y pídeme lo que quieras fortaleceme manténme firme en la fe y en el amor santifícame en mi enfermedad y sáname ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el espíritu de dios siga actuando en nuestra vida y complete la obra de curación que ya ha comenzado en nosotros dejamos que dios llene toda nuestra vida toda nuestra mente nuestra alma nuestro cuerpo con su amor san pío de pietrelcina ruega por nosotros para que esta oración llegue a más hermanos y toque su corazón dele me gusta deje un comentario que puede ser una acción de gracias o una intención muy particular por la cual todos oremos suscríbase y comparta con sus amistades y redes sociales active la campanita para ser notificado en el próximo momento de oración de sanación gracias